Amigos, cansado de buscar como extender diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican como obtenerlos pero la mayoría son complicados de entenderlos Pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 5 mil recolecciones en menos de 4 horas Así que contacta el video, comenta tu número de video y así felicitarás tus diamantes Ah caray, eso si me interesa eh Amigos, el día de hoy se acaba de liberar lo que sería la nueva agenda semanal la cual nos mencionan que el día lunes va a estar llegando lo que sería el regreso de la ruleta mágica MP40 Cobra Depredadora La cual nos trae lo que sería este skin de arma y también nos trae este skin masculina, también vamos a tener un evento recarga en el cual nos estaría trayendo esto que es un maquillaje si no me estoy equivocando Y también lo que sería cajas de fragmentos evolutivos, cabe mencionar que en el momento que me encuentro grabando este video me encuentro en otra región En la cual ya se encuentra totalmente disponible lo que sería esta MP40 Cobra Depredadora que de hecho se las voy a estar mostrando rápidamente por aquí Como pueden visualizar tenemos lo que sería el premio principal que sería esta MP40 que también va a estar llegando para nuestra región Cabe resaltar que el resto de la bolsa de premios que están visualizando por aquí no sería la misma bolsa de premios para nuestra región Ya que no estaría llegando por ejemplo la personaje Moco en reemplazo de la personaje Moco Podría estar llegando lo que sería la skin masculina que les acabo de demostrar hace un momento Sin embargo no se descarta de que efectivamente dentro de la bolsa de premios de la ruleta mágica que esté llegando para nuestra región También nos estén implementando lo que sería una caja de fragmentos de la Cobra Depredadora Y también lo que serían estos fragmentos para poder evolucionar lo que sería esta arma Aparte de ello posiblemente también esté llegando lo que sería este skin de tabla Ya que viene con temática lo que sería esta MP40 Realmente no podría confirmarle lo que sería la bolsa de premios Ya que hasta el momento solo está 100% confirmado tanto la MP40 Como la skin masculina que les acabo de mostrar en la agenda semanal Sin embargo para las personas que aún no tengan lo que sería esta MP40 Cobra Depredadora Por aquí les paso a mostrar lo que serían los atributos oficiales Que sería siempre y cuando esté al nivel máximo Al nivel 7 tendría por atributos más 2 de daño Más 1 de velocidad de disparo y menos 1 de velocidad de recarga Tal como lo pueden visualizar por ahí Por otro lado tenemos lo que sería el nivel 1 Que en el nivel 1 lamentablemente los atributos serían Más 1 de daño, más 1 de velocidad de disparo y menos 2 de velocidad de recarga Sin embargo para las personas que aún no tengan conocimiento de cada uno de los privilegios Que nos trae lo que sería esa MP40 evolutiva Voy a pasárselos a mostrar rápidamente por aquí Que de hecho vamos a ir a lo que sería mejora Y por aquí van a poder visualizar lo que serían todos los privilegios Vamos a ir rápidamente a lo que serían detalles Por aquí nos muestran lo que sería el nivel 1 Que llevaría por atributos más 1 de daño, más 1 de velocidad de disparo Menos 2 de velocidad de recarga Aparte de ello siempre y cuando estés evolucionándola al nivel 2 Que tendría un costo de 30 fragmentos Si no me estoy equivocando estaría cambiando lo que serían los atributos Que en este caso sería más 1 de daño, más 1 de velocidad de disparo Y menos 1 de velocidad de recarga Que en esta ocasión la diferencia sería lo que sería la velocidad de recarga Ya que como pueden visualizar en el nivel 1 Nos dice que tiene menos 2 de velocidad de recarga Y en el nivel 2 nos dice que solo va a tener menos 1 de velocidad de recarga Por otro lado siempre y cuando estés evolucionando lo que sería esta arma al nivel 3 Estaría cambiando lo que sería su aspecto Y los atributos serían los mismos que en el nivel 2 Tal cual lo pueden visualizar por ahí Así que prácticamente en el nivel 3 solo tendríamos un nuevo aspecto Tal cual lo pueden visualizar Aparte de ello en el nivel 4 nos muestran lo que sería efecto de golpe Que sería ese que están visualizando por ahí Aparte de esto también tenemos lo que sería la mejora de atributos Que en este caso ya no sería más 1 de daño Sino que sería más 2 de daño, más 1 de velocidad de disparo Y menos 1 de velocidad de recarga Aparte de ello también tenemos lo que sería el nivel 5 Que en el nivel 5 nos muestran lo que sería el efecto de eliminación Que en este caso estaría saliendo una cobra Tal cual lo pueden visualizar por ahí Y también tenemos lo que sería el efecto de disparo Que sería este que están visualizando ahí Realmente pues tener que evolucionar lo que sería esta arma Les va a estar costando demasiados diamantes Sin embargo háganme saber en los comentarios Si ustedes ya tienen lo que sería esta arma evolutiva al nivel máximo O aún no la tienen Y por último por aquí les muestro lo que sería el nivel 6 En el nivel 6 nos muestran lo que sería un nuevo aspecto Tal cual lo pueden visualizar Cabe mencionar que pues aquí estaría completamente evolucionada Y finalmente tenemos lo que sería el desbloquear habilidades Que en este caso nos dice que esta arma tendría daño adicional Cuando le dispares a tus enemigos por detrás Así que le estarías dando más daño a tus enemigos Siempre y cuando les dispares por la espalda Tal cual lo pueden visualizar por ahí Y finalmente tenemos lo que sería el nivel 7 En el nivel 7 nos muestran lo que sería el emote exclusivo Que la verdad está demasiado épico Aunque para poder subirla al nivel máximo Tendríamos que gastar cerca de 14.000 o 15.000 diamantes Si no me estoy equivocando Para poder llevarla a lo que sería el nivel máximo Que la verdad pues el emote está demasiado épico Aunque realmente no vale la pena tener que consumir demasiados diamantes Solo por un simple emote Sin embargo por ahí les paso a mostrar lo que sería esta información Que de hecho también por aquí les paso a mostrar lo que sería el nuevo aspecto Que en este caso en el nivel 7 simplemente nos estarían mostrando un resplandor A diferencia de lo que sería el nivel 6 Que en el nivel 6 van a poder visualizar que no tiene mucho resplandor Y en el nivel 7 ya tiene más lo que sería un resplandor Como pueden visualizarlo por ahí Prácticamente pues estos serían todos los privilegios de esta MP40 cobra depredadora Para las personas que aún no hayan visualizado lo que serían todos estos privilegios Pues por aquí les paso a mostrar lo que sería esta información Ahora sí regresando con la agenda semanal Que Garena Free Fire lo publicó hace unos momentos Nos mencionan que el día de mañana miércoles 9 de febrero Va a estar llegando lo que sería estas skins de armas Con temática lo que sería la navegadora cósmica Que de hecho esto va a estar llegando dentro de la tienda del juego Con un super descuento Aparte de ello para el día jueves tendremos lo que sería una nueva ruleta mágica La cual nos trae como premio principal lo que sería este skin de pared glue Y también tenemos lo que sería esta animación Que de hecho ya se las había mostrado hace unos días atrás Aparte de ello para el día viernes tendremos lo que sería el trueno electrificado Que de hecho se trata de una torre de tokens Cabe mencionar que esto ya estaría llegando el día de mañana para otra región Así que el día de mañana les voy a estar realizando lo que sería un video acerca de esta torre de tokens En la cual nos trae como premio principal lo que sería este skin masculina El mismo día viernes también vamos a tener lo que sería un evento de recarga El cual llevaría por nombre Emotevix En la cual nos trae lo que sería un skin de sartén ego peligroso Si no me estoy equivocando Y también nos traen lo que sería este emote que la verdad está demasiado épico Aparte de ello para el día sábado tendremos lo que sería la llegada de cajas de fútbol En la cual nos traen lo que sería como premio principal estas skins Que la verdad no lo veo tan épico Sin embargo cabe mencionar que estas cajitas estarían llegando dentro del juego Con un precio de 25 a 30 diamantes Aparte de ello para el día lunes pues ya les acabo de mostrar que estaría llegando la ruleta mágica Y también tenemos lo que sería un evento de recarga cobra El cual nos trae lo que serían estos maquillajes Y también lo que sería una caja de estos fragmentos evolutivos Para poder evolucionar lo que sería la MP40 cobra depredadora Y finalmente para el día martes tendremos lo que sería la caja San Valentín 2022 La cual contendría tanto este skin masculina Un skin de tabla Un skin de mochila Un skin de pareglue Y también lo que sería un skin de paracaídas Que de hecho esto estaría llegando dentro de la tienda del juego Con un precio de 25 a 30 diamantes Esto se haría para el día lunes Y bueno prácticamente pues estos serían todos los eventos Que se estarían desarrollando en el transcurso de esta semana para nuestra región Así que si les gustó el video no olviden suscribirse Dejar su comentario y dejar su like